Otro año finaliza y las esperanzas de todos están puestas en que el que comienza sea mejor. Por eso terminamos este 2022 con nuestros mejores deseos e intenciones. Esas que transmiten alegría, ilusión y mucho amor. Un brindis por las cosas buenas que nos han sucedido y por las malas que nos han ayudado a crecer y a ser más fuertes. Por un año más he cargado de noticias, emoción y entretenimiento. Por eso, siempre pensando en ustedes, nuestros queridos destinatarios. Gracias por tu apoyo incondicional, tu compañía y por depositar toda tu confianza en este equipo de trabajo. Llegan 365 oportunidades nuevas de conquistar. Que el nuevo año esté lleno de magia, felicidad y momentos para atesorar. Una nueva hoja en blanco llega a tus manos para llenarla de historias y nuevas experiencias. Y allí estaremos nosotros, para acompañarte como hace 12 años. ¡Feliz año nuevo! Son los deseos de los que hacemos Canal 50.